Un puesto de venta de pirotecnia ubicado en el mercado Independencia de Morelia, explotó y dejó como saldo 5 personas lesionadas, entre ellas el propietario del negocio. Elementos de protección civil y bomberos municipales se trasladaron hasta el lugar para auxiliar a los lesionados, cuyo estado de salud se reporta como estable. La explosión se registró en un puesto semifijo ubicado en el acceso principal del mercado. El siniestro provocó el temor de comerciantes y clientes que se encontraban en el lugar. Durante la temporada decembrina, los mercados fijos y sobre ruedas incrementan la venta de pirotecnia, la cual está prohibida su comercialización.